Bueno, ahí están los saludos, los que están en vivo a esta hora de la mañana en el chat. A ver, díganme desde dónde están mirando. Yo sé que hay gente de Bonao, me dijeron, desde Nueva York. Saludos, muy buenos días. Gracias, Aaron Carrasco. Muy buenos días, Félix Sánchez. Muy buenos días, Juana Díaz. Wilson Vega. Alcibíades Álvarez. Muchas gracias, dice Voz de lo que no tienen voz. Nelson Pepén, muy buenos días. Dice que saludos por la coherencia. También Enrique de Armas, buenos días. América González. Muy buenos días, díganme desde dónde. Desde Nueva York, desde... Aquí veo a alguien. Bueno, aquí tenemos... Y bueno, están ahí escribiendo desde todas partes donde ustedes estén. Ah, mira, la capital estadounidense. Domingo Castillo. Muy buenos días. Gracias, Domingo. Y gracias a todo. Yaris, muy buenos días. Jacinta, desde La Vega. Jacinta Alejo Guzmán, que está en La Vega. Pensilvania. Muy buenos días. Desde La Haya. Jordano, oye, desde La Haya. Muy bien. Desde la Florida, Napoleón. Muy buenos días. Desde Santiago, Yajaira. Claribel, también está en La Vega. Muchas gracias. No hay nadie ahí de Baní. En Baní están de duelo. Y también en Montecristi, porque en la marcha de los migrantes, que hubo ese trágico suceso en México, murieron 59 migrantes en Chiapas. Habían dominicanos. Entonces murió un chico de Baní. La familia le dio cuenta porque vio la fotografía publicada en la prensa. Qué pena, ¿verdad? Entonces ahí tienen ustedes, bueno, toda esta gente desde Orlando también, Maryland. Gracias. Gracias a ustedes, la verdad. Les agradezco siempre a toda la gente que está en sintonía. Eso está a esta hora en vivo, en la mañana, en ese chat tan activo. Yo quiero compartir, porque me parece esencial. Y me parece. Hubo un buen anuncio por parte del presidente de la República, de que salimos de la administración, de la carretera de Samaná, por parte de un consorcio que se benefició de una manera increíble. Pagamos la carretera casi cuatro veces y la íbamos a pagar más de seis veces cuando terminara la concesión que le dieron. ¿Cómo se hizo eso? Esa es la pregunta. Para que se llegara a ese nivel y el presidente de la República pudiese anunciar ese acuerdo que se llegó, que la República Dominicana le paga 410 millones de dólares, pero sale de ellos. Fue necesaria una investigación en términos legales por parte de Manuel Esqueda Guerrero. Yo debo decir que entrando aquí me encontré con un personal técnico, o sea, también la parte técnica. Incluso hablé con Ivonne, que está antes que yo. Y estábamos hablando de eso, de la necesidad de hablar también de la parte técnica, de cómo se hizo y de cómo lo ven los grandes técnicos, la gente que conoce. Porque mucha gente habla de las condiciones de la carretera o de la inundación puntual en algunos puntos, pero sería interesante escucharle. Yo siempre pienso que eso es una de las cosas más relevantes y como que te despierta el pensamiento, te da amplitud de miras. Cuando yo me leo de los ingenieros dominicanos que han escrito sobre la construcción de los puentes nuestros, de la historia de un puente, usted ve el puente y ahí usted no sabe, usted habla de ese puente, pero cuando usted ve a una gente que sabe, que participó en la edificación, entonces la mirada cambia. Lo mismo pasa con nuestras carreteras. Es importante que los mejores técnicos de este país ofrezcan también una mirada a qué fue lo que se hizo. Y cómo pagamos ese dinero. Y todo el que sabe, los economistas, sobre el negocio. ¿Por qué ese negocio? Díganme, ¿por qué ese negocio? Esa era la pregunta clave que le hicimos esta mañana a Emanuel Esqueda Guerrero. Lo entrevistábamos Carolina Santana y una servidora. Fue casi al amanecer bien tempranito. Yo quisiera compartir brevemente, digamos, que el punto fundamental de esa conversación, de lo que él decía. ¿Usted había visto un contrato tan dañino para el país como este? Bueno, quizás el de Punta Catalina se pudiera parecer. ¿El de Punta Catalina? ¿Qué tan claro? Para no hablar de los tucanos. Hubo otros contratos generosos también para el país, que inclusive están siendo juzgados en los tribunales. O aquella famosa planta eléctrica que generaba, había que pagarle aunque estuviera pagada. Esa es una barbaridad. Ese fue quizás el primer modelo de peaje, de peaje sombra que se estableció en el país. Esa es la famosa planta de Coyentri, de San Pedro de Macorís, creo. Que se le pagaba por estar parada, por no prenderse. Carolina le va a hacer una pregunta, pero antes me gustaría brindarle un café. Usted lo acepta. Porque mucho gusto. Sí, para que usted sabe que la gente de la mañana, un poquito de café siempre cae bien. Así que le vamos a brindar un poquito de café a nuestro invitado en este momento. Y bueno, le agradecemos a usted esa disposición que tuvo para venir a estudio y conversar sobre este proceso de investigación. ¿Usted llegó a reunirse con la empresa? Básicamente, le preguntaba, por ejemplo, si se había reunido. Dijo que no se reunió con la empresa, que fue parte del acuerdo por un asunto de que era complicado y se mueve un volumen de dinero grande. Entonces, no quería que se prestara a suspicacia el estudio que hizo. Que hubo documentación que incluso no apareció. Que se pidieron documentos que le dijeron que no estaba. Ha sido como un desastre el devenir de ese contrato, mediante el cual la República Dominicana se comprometió a pagar por unos vehículos que no existían. Seguimos escuchando a Emanuel Esquea. Los papeles, si yo pedía tanta documentación que algunas no aparecieron. ¿Como cuáles? Bueno, le puedo decir que dentro de la documentación que se me suministró a pedimentos nuestros, hay una carta que resulta graciosa. Hay una carta donde el encargado del departamento de negociación de esa carretera confiesa en un documento que, hay un documento que él no tiene, en una carta que le envía el consultor jurídico de entonces. De manera que, figúrese usted. Lo cierto es que hubo mucha documentación y esas documentaciones reflejan cuál fuera realmente la negociación que hubo y el interés que motivó ese contrato. Pero yo no quise nunca pedirle documentación e información a la contraparte, sino que me nutrí de esos documentos. Y en el informe nuestro, cada afirmación está avalada por una prueba documental que está anexa para ratificar y confirmar lo que nosotros afirmábamos. Hablemos del acuerdo al que ha arribado el gobierno. Según ha anunciado el presidente Luis Abinader con la empresa contratista, se adelantarán unos pagos de unos años de peaje sombra, para decirlo, digamos, muy resumidamente. Y se dejará, por tanto, de pagar en lo adelante el resto de los montos, porque ese peaje sombra era indefinido. Habían otras alternativas de acuerdo. Fue difícil llegar a ese acuerdo con la otra parte. Hay algunos detalles, digamos, técnicos del acuerdo que puedan ser relevantes para que la ciudadanía esté informada que quizás no han trascendido aún, porque se da, digamos, la versión de lo más relevante en ese tipo de discursos que usted pueda, por tanto, compartir con nosotros. Bueno, yo me limité a hacer el informe y a hacer recomendaciones, pero yo no participé en negociaciones. Tengo entendido que las negociaciones las celebraron los funcionarios gubernamentales y el presidente informó, todo lo que yo sé es lo que el presidente informó por la televisión en su discurso. Después no tengo mayor información. Tengo que tenerla, tampoco. Exacto. Una cosa es, sabemos que hay muchos funcionarios públicos, y bueno, usted fue funcionario y conoce, digamos, del quehacer de este país, que sus cuentas individuales aumentan y manejan muy bien el dinero suyo de sus empresas. Entonces ellos dicen, no, no, lo que pasa es que yo tengo empresas y soy talentoso, pero no aplican el mismo talento cuando se trata de empresas nacionales, cuando son del pueblo. O sea, si llevaran la mitad del talento de sus cuentas nacionales a las cuentas del pueblo, otra historia sería. En esa indagatoria que usted hizo, porque usted habla de suspicacias, pero usted cree que hubo, tomando en cuenta lo que pasó aquí con Odebrecht, ¿pudo haber sobornos, por ejemplo? Por ejemplo, usted considera que en todo ese quehacer, usted dice, no, esto no puede ser, esto parece tan ingenuo o que tiene que ser que hay otra razón. ¿Es una impresión que usted pudo forjarse en la realización de esta investigación? Bueno, determinar si hubo algún delito corresponde al Ministerio Público. Yo sí señalo y mantengo que esa fue una operación que creó suspicacia, porque cuál era el motivo para convenir un contrato en la que el Estado Dominicano, al que usted representa, queda muy mal parado, económicamente hablando, pero además cuál era la razón para usted violar principios de administración pública y leyes constitucionales y legales, principios inclusive de vieja data en el país en materia de contratación, si no había algún interés particular. Entonces, entendía yo y sigo entendiendo que determinar si hubo algún tipo de delito penal le corresponde al Ministerio Público. Ahora, de que ese contrato es sospechoso, crea suspicacia y tiene indicios de que ahí pudiera haber algún tipo de delito penal, eso no hay duda. Es que usted hizo referencia, yo quiero validar una declaración que leí, porque no es lo mismo uno leer algo que alguien dice que usted dijo, pero usted había señalado que ese contrato en lo que respecta al peaje sombra, el peaje sombra no estaba inicialmente incluido en la pieza que aprobó el Congreso, quiero validar ese dato. ¿Realmente el peaje sombra fue una decisión administrativa que se forjó en obras públicas? No, eso no es cierto, yo no he dicho eso porque no es verdad. El peaje sombra estuvo contemplado en el contrato desde el inicio, ahora, donde no estuvo contemplado fue en la licitación, en la licitación no se hablaba de peaje sombra, en la licitación se hablaba de un financiamiento de una carretera que se iba a recuperar con el peaje que pagaran los transeúntes, y además hay un detalle muy importante, que la licitación se hizo sobre la base de un financiamiento a un 6%, y finalmente el Estado estaba pagando un financiamiento de hasta un 10.5%, de manera que eso no estaba en la licitación, eso fue convenido contractualmente de manera, diríamos, bilateral. ¿En qué momento surge la idea, o sea, se le pone monto al peaje sombra? El peaje sombra, en el contrato se habla, ellos le llaman un ingreso mínimo garantizado, y resulta paradójico que en el contrato del año 2001, aprobado por el Congreso en el 2002, se habla en el texto del contrato del ingreso mínimo garantizado, pero no se evalúa, no se pone monto, sino que en una hoja suelta como anexo se hace un estimado de peaje sombra durante los 30 años del contrato que sumaban unos 1.300 y tantos millones de dólares. Pero ese anexo no fue aprobado por el Congreso, porque el contrato por H o por R se aprobó sin ese anexo. Inclusive, pero resulta que ese peaje sombra, aunque se evaluó provisionalmente en el contrato original, estaba condicionado a un estudio de tráfico que se iba a realizar posteriormente. Y en efecto, se realizó ese estudio de tráfico y el estudio de tráfico determinó que debía de pasar un promedio de 4.000 unidades diarias por esa carretera de Santo Domingo-Molenillo. Y luego, el que se hizo para el Boulevard Turístico del Atlántico determinó que eran 4.500 vehículos diarios. Una barbaridad, porque apenas pasan mil vehículos por ahí al día. De manera que desde el principio se sabía que no iba a haber ese tráfico por esa carretera y que el Estado iba a tener que desembolsar una diferencia casi tres veces por encima, como peaje sombra. Esas son las indelicadezas que entiendo yo bien servirían para motivar las razones de esa contratación desde el punto de vista penal.